grabar en esta computadora entonces muchachos básicamente la clase de hoy es para definir dos para hacer dos cosas la primera es para definir cuáles van a ser los entregables y como vamos a hacer la evaluación final la segunda es para ver ya el último tema que nos hace falta con eso ya quedo no les debo nada y es el tema de que de integrales dobles volúmenes y áreas bueno la pregunta es ¿cómo quieren entonces la evaluación final? ¿cómo has dicho no Pablo? la última sí la última ¿cierto? sí profe vale listo entonces vamos a hacer cinco puntos o sea voy a hacer un compendio de ejercicios hoy los diseño y se los envío y les va a llegar un correo entonces les va a llegar un correo en donde diga no sé fulanito los puntos que debe desarrollar del taller evaluación final son el 10, 20, 30, 40, 50 cinco puntos profe del último taller ¿verdad? del último que mandaste sí no pues es que ese último taller lo voy a ¿cómo te explico? ese último taller no lo hacen porque ustedes me dijeron que tenían mucho trabajo ¿no? entonces ese último taller no lo hagan sino que ese lo voy a unir con otros dos que tengo con uno que tengo de volúmenes y con uno que tengo de y con uno que tengo de qué de problemas de máximos y mínimos y entonces de ahí salen cinco puntos que le va a tocar a cada uno ¿listo? no supongo entonces aquí vamos a empezar a definir ¿para cuándo lo podríamos entregar? ah sí es que todo eso no es que esperen que nos vamos a demorar aquí casi como una hora definiendo todo tranquilos que para allá vamos primero que todo entonces voy a poner aquí acá tengo las notas de ustedes de primer corte insertar vamos a colocar aquí los profe una pregunta lo que deben tener en la carpeta ¿sí? cuéntame ¿usted se acuerda que en el primer corte había unas personas a las que les dio un poquito más de plazo para entregar la parte de Python y esas cosas que las dejó en rojo en la lista eso ya lo no, no, no sí, sí, sí de eso también voy a hablar todo eso lo voy a hablar ahorita ¿sí? tranquilos todo eso está considerado acá entonces primero que todo vamos a qué vamos a definir qué es lo que vamos a tener en esa carpeta entonces importante lo que voy a decir ahorita no vayan a crear una nueva carpeta sí que no que ahora tengo que crear una nueva carpeta porque es el otro corte no en la misma carpeta que ya me compartió va a crear una subcarpeta si quiere para que esté organizada para que esté organizado crea dentro de una subcarpeta y crea una carpeta en donde mete todo lo del primer corte que entregó en el primer corte o sea una carpeta que diga primer corte y mete todo ahí y la otra que diga corte final y es donde vamos a poner todos estos entregables ¿listo? o sea una carpeta en donde que tiene dos carpetas ¿estamos de acuerdo? primera carpeta primer corte y la otra carpeta va a tener todo lo del corte final llámenlo así porque no tuvimos segundo corte corte final el segundo corte fue una evaluación de seguimiento entonces conecto por aquí mi tableta para que se cargue entonces ¿en donde iba? entonces ¿quién es la carpeta? y vamos a definir qué entonces qué actividades o qué hemos dejado para esa carpeta qué deben tener en esa carpeta los que qué actividades he dejado con ustedes no me acuerdo ¿sólo hemos hecho un taller? creo que solo el taller solo el taller de se probó ¿el taller de qué? digan todo lo que tienen lo que no se coloque aquí solo el taller de dominio de funciones si usted hizo algo y no lo solo el taller probé ¿taller de qué? el de límites continuidad y dominio ah taller de límites y continuidad el de semana santa también ¿no? ah sí el de grupo el de semana santa fue un taller de qué? de funciones vectoriales entonces el taller de funciones pero sí no toca entregarlos sí claro y después de ese taller hicimos otro que era creo que individual ¿cuál es? sí solo esos dos profe o sea el de funciones vectoriales era en grupo David se lo quitó el profe el que no toca hacer es el de derivadas parciales y aplicaciones o sea mira el de semana santa es el de funciones vectoriales y ese toca entregar el segundo fue el de funciones de variables y límites y continuidad y el que el profesor dijo que no toca entregar que va a sacar para el parcial es de derivadas parciales y aplicaciones que ese fue el último que subió entonces miren entonces solamente en esa carpeta solamente entonces vamos a colocar esto sería esto serían los talleres no más sí aquí voy a hacer uno para la evaluación final que va a tener derivadas parciales sí este último voy a hacer uno pero no lo tiene que hacer todo tranquilo solamente se va a escoger cinco puntos le van a llegar a su correo le va a llegar un correo que le va a decir hágase los puntos tales puntos y ya pero en ese parcial voy a recoger digamos que los temas que vimos después de esto o sea ahí voy a tener derivadas parciales vector gradiente derivada direccional va a tener problemas de aplicación de máximos y mínimos y va a tener algo de integrales dobles ¿qué pena estás compartiendo pantalla? ah yo no estoy compartiendo pantalla entonces yo que estoy mostrando acá ya qué pena muchachos yo estaba aquí mostrando cosas miren yo estoy escribiendo es aquí en el excel los entregables ¿listo? ¿ya están viendo mi pantalla? ¿sí? sí entonces ustedes me acaban de decir que estos dos ahora aquí voy a hacer una aclaración importante muchachos van a crear sus carpetas pero y van a subir estos talleres y por favor muchachos colóquenle el nombre que estamos definiendo aquí alguien que me ayude le tome una foto y lo suba al grupo para que sepan los nombres que le tienen que colocar no le vaya a colocar escáner porque voy a pensar que es el el qué el manual del escáner que tiene usted en su casa y entonces no lo voy a calificar entonces póngale los nombres que son por un momento póngase mi papel de profesor calificando 230 carpetas ¿sí? y que yo tenga que adivinar todos los talleres que usted sube ahí o a veces coge estos dos talleres en un solo pdf entonces yo ¿qué voy a pensar? pues que usted no me entregó no me entregó algún taller ¿listo? entonces cada uno por separado y con su respectivo nombre nada de que escáner nada de que canescáner nada de que scan nada de eso ¿listo? ni un compendio de imágenes que después yo las tenga que descargar ¿estamos de acuerdo? si eso les quedó claro muchachos listo importante es profe que pena contigo ¿podrías mostrar cuál es el taller de límites y continuidad? es que no estoy segura de cuál es y tampoco así es este esperen y entramos al módulo esperemos ahí ese es el que tiene seis puntos ¿cuál? perdón el que tiene seis puntos profe ¿alguien se lo podría enviar de pronto al al whatsapp? ¿el pdf? ¿de cuál profe? el taller de límites y continuidad yo lo a un primero ale que distress no otra o la ro qué la pero el taller de límites y continuidad fue el último que usted dejó no, el de límites y continuidad fue antes de Semana Santa no, el de límites y continuidad fue el que va después de Semana Santa entonces el de Semana Santa es el de funciones vectoriales, le van a poner así exacto profe, una pregunta ¿no es más fácil ponerle los títulos que ya tienen los talleres ahí en los PDF? pues sí, ¿cuáles títulos tienen? por decir el de que después de Semana Santa que era en grupo sí tiene por título tiene taller de derivadas parciales y aplicaciones no, pero es que ese es el que vamos a ese es el que dijimos que no ustedes me dijeron que estaban muy ocupados ¿sí me entiendes? profe, por si los quiere ver hay un compañero ya los mando al whatsapp ah bueno, bien entonces miren este primero que le envió ahí ¿qué nombre le puse yo? le puse funciones en varias variables, límites y continuidad entonces dejémosle ese nombre ¿listo? el primero que él mandó fue el segundo o sea, fue el segundo que va después de Semana Santa y el segundo que él mandó es el de Semana Santa entonces ¿el primero qué nombre tiene? la primero el de Semana Santa o sea funciones vectoriales y después va el otro que se llama variables, límites y continuidad bueno entonces listo entonces este taller control x este va de primero igual esto es conmutativo ¿no? o no es conmutativo y el otro es que y el otro lo llamamos taller de funciones en varias variables, límites y continuidad variables, límites y continuidad taller 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 de funciones en varias variables como límites y continuidad listo ya definido entonces los talleres formato de celda alineación ajustar listo ahí está entonces esos dos y que más y vamos a hacer ustedes me dicen que un video entonces vamos a hacer lo mismo que estaba aquí la misma rúbrica la vamos a aplicar acá listo entonces que vamos a evaluar del video presentación uso de tecnología puntos apropiación del conocimiento que tal me explica usted los puntos y le vamos a sacar una nota aquí total de video qué va a pasar muchachos y en esto sí quiero ser muy claro qué va a pasar que esta nota de video total de este corte se va a unir con la nota de video total de este corte estas dos se van a sumar estas dos se suman y se dividen entre dos y va a aportar a su última a la nota del criterio que disciplinar los que han visto conmigo ya saben cómo es eso es decir que si usted dice no pero yo ya he hecho todas las cosas bien miren si conocen el simulador ustedes no son primíparos ya saben que la universidad tiene un simulador de la nota que yo solamente subo al sistema tres notas servicios en línea y me voy a quedar simulador si usted no entrega el video de este corte final supongamos que en el primero se sacó cinco y el otro no lo entregó cinco más cero ¿cuánto es? cinco cinco dividido entre dos dos punto cinco es decir que usted no pasa esto no es acreditable en el criterio disciplinar si usted no es acreditable en el criterio disciplinar pero usted dice no pero yo este compromiso de actitud con el aprendizaje lo voy a sacar de este de actitud y compromiso lo saco de la asistencia que ya les digo que vamos a hacer de la asistencia y de la participación ¿sí? Ustedes dicen no yo participé yo a todas las clases asistí este de aprendizaje colaborativo usted dice no pero imposible yo entregué todos mis talleres del de semana santa todo el de funciones vectoriales todo sobresaliente ¿qué pasa cuando le damos aquí? no acreditable ¿por qué? porque el más importante es el criterio ¿qué? disciplinar ¿y qué es lo más importante para mí? pues esas dos evaluaciones finales dos evaluaciones la del primer corte y la del segundo corte es lo más importante para mí entonces porfa entreguen los ¿qué? entreguen todos sus videos por ejemplo por aquí hay gente que está en deuda conmigo que yo no he revisado las carpetas ah no pero esta persona Henry se fue ¿no? ya aquí hay alguien debajo de Henry Sara Gabriela Maicha Sara creo que me dijo que lo había subido ¿sí cierto? no me acuerdo pero ojalá lo haya subido ¿quién más está por aquí? Juan Carlos Rengifo Juan Carlos ¿sí está Juan Carlos? bueno ojalá haya subido el video ¿quién más por aquí está en deuda conmigo? bueno es que están en rojo bueno estos son que me toca revisar mirar solamente de pronto un taller que les hace falta ¿no? Erika Jorge los que usted dejó en rojo son los que pues debemos yo por ejemplo estoy en rojo y yo le debía eso pero pues yo ya subí ah bueno listo los que están en rojo sí eso significa que yo voy a tengo que volver a entrar a la carpeta de ustedes y revisar nuevamente sus trabajos y lo que les digamos les hace falta pero los que pongo en amarillo son casos críticos entonces por ejemplo Juan Carlos Rengifo es uno de ellos Rafael creo que se retiró sin estimado ah cierto ustedes me dijeron ¿no? bueno voy a ponerlo aquí esto ya toca ponerlo entonces en rojo pero bueno lo voy a poner en lo voy a poner en amarillo bien entonces entonces bueno ¿cómo vamos a sacar las notas? entonces criterio de actitud y compromiso lo vamos a sacar de la inasistencia de la asistencia bueno y la participación una cosa aquí vamos a lanzar un salvavidas para esto tengo una propuesta para aquellos que tienen fallas usted va a crear en la carpeta de corte final usted va a crear otra carpeta que se llama si quiere ¿no? una carpeta que se llama inasistencias y por cada inasistencia que usted tenga me tiene que crear un pdf ¿sí? en donde con su puño y letra escribe un resumen de la clase como las clases están en el canal de youtube usted entra y vela el 24 de marzo por ejemplo Sebastián Castro ¿sí? vela el 24 de marzo y hace un resumen de esa clase y por cada una me tiene que hacer un pdf con un resumen como si fueran los apuntes y se hubiera sentado y tomado apuntes de la clase ¿listo? ¿les parece? ¿y esa carpeta se nombra o ese archivo se nombra con la fecha el que uno faltó? eso muy bien este muchacho ya se puso en el rol de profe calificando muy bien ¿sí? con el nombre de la fecha de la fecha para llamar profe usted nos o sea los que fallaron ¿usted les pasará las fechas? sí claro es más si quieren ahorita voy a llamar lista ahorita llamo lista y les digo a cada uno las fechas que deben hacer una preguntita ¿el taller de campos escalares es individual o en grupo? ¿cuál taller de campos hay otro taller aquí que no estoy considerando? no 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 el de el que es de límites profe ¿este? ese de semana santa los talleres los pueden hacer en grupo eso no hay problema yo no tengo problema con que se encuentren y hagan el taller en grupo eso yo no le tengo problema pero cada uno debe tener su taller su propio taller hecho en el ¿en el qué? en su carpeta ¿listo? listo bro bien acuérdense que esta nota de talleres de acá de estos dos talleres con la nota de talleres de acá que cuántos tuvimos acá uno solamente esas dos notas esta nota de taller de aquí con la nota de taller de acá se suman y va a dar una sola nota de taller que va a ir en el criterio de aprendizaje colaborativo ¿listo? y el criterio disciplinar los dos videos y la de actitud y compromiso con el aprendizaje inasistencia asistencia y participación ¿listo? ahorita vamos a mirar aquí los que participaron bastante digamos los que tienen tres dos sea más de una o una tengo pensado que digamos el número de participaciones de alguna forma afecte en el criterio de disciplinar ¿sí? o sea un ejemplo que cada que cada participación sea de pronto ¿qué? media décima entonces por ejemplo aquí ya tienen una décima acá tendría casi que una décima y un poquito o sea si se saca si se saca cuatro cinco le queda como en cuatro seis cuatro seis cuatro sesenta y cinco ¿sí? o sea que de alguna forma esto aumente en la nota de acá afecte sino que no he podido poner me toca poner ahí una formulita para que para aumentarla ¿listo? yo me la inventaré por ahí todo esto tiene fórmulas miren filtros y todo eso bueno bueno entonces ¿qué más? ¿dudas hasta el momento? ah bueno entonces cada uno aquí por cada inasistencia hace un pdf que le va a poner el nombre de la fecha de la inasistencia y hace una carpeta ahí que se llama inasistencia si yo entro y miro ¿sí? entonces si quieren los voy nombrando llamo lista de paso y voy diciéndoles a cada uno las que deben hacer pues sí profe voy a un Juan Arevalo sí señor profe ninguna Carla Ávila ninguna presente profe Andrés Ávila presente 14 de mayo sí sonia Sebastián Sebastián Castro Sebastián Castro Sebastián Castro también tiene que hacer la de hoy Sebastián Castro que se fue de un tour este tour ha durado bastante miren desde el 17 de marzo marzo abril y mayo eso es un tour un buen tour de tres meses Luis Espitia presente profe Luis Espitia 3 de marzo y 17 de marzo listo profe sí eso fue un tour de eso fue un tour solo de una semana Juan Fernández presente profe Raúl Raúl Rengifo profe Rengifo digo Figueredo qué pena no sé dónde estoy leyendo qué pena Figueredo presente Manuel Garzón presente Manuel 5 de mayo eso Manuel González Alejandra digo Manuel Manuel María González qué pena presente ninguno ya hablé con Manuel Garzón sí 5 de mayo sí Henry se fue Sara está no cierto díganle a Sara que tiene que hacer me va a tocar mandar un correo con todo esto Sara tiene que hacer 10 de marzo 12 de marzo 18 de mayo 26 de mayo Juan Méndez Juan Méndez sí en el chat vale Juan Méndez debe de ser 28 de abril 12 de mayo 21 de mayo 28 de abril 12 de mayo 21 de mayo Harold Mesa presente Erika Molina presente Carlos Mosquera presente Miguel Orduña presente entonces Miguel Orduña tiene 12 de marzo 5 de mayo 14 de mayo Valentina Ortiz presente Miguel Orduña me respondió sí sí ah bueno Valentina Ortiz ninguno Juan Pardo ninguno presente Daniel Piñeros presente profe ninguno Manuel Porras presente profe Daniel Prieto presente 5 de mayo 14 de mayo Lina Ramón presente ninguno Juan Rengifo ese muchacho ya se fue Juliana Arriaño presente Juliana Arriaño 14 de mayo ok David Rodríguez presente profe ninguno Randy Randy presente 24 de marzo Daniel Rojas presente profe Daniel Rojas 7 de abril y 5 de mayo sí profe una pregunta Alma Rojas profe una pregunta sí para cuando toca subir o sea mejor dicho que toca tener todo para cuando la fecha eso ya lo vamos vamos a definir vale 14 de mayo Alma Rojas 14 de mayo 21 de mayo si está Alma Sofía si está Sofía por ahí quiero que la vi o no sí profe ella está ella fue la que mandó fotos al grupo sobre la tabla que usted tomó con los nombres pero pero si está en la clase sí ahí se escucha ahí está Alma está el alma y Sofía bueno Juan Sánchez presente ninguno y Julián Sánchez 5 de mayo listo listo bueno ah bueno y ahora viene otra cosa que necesitamos definir y es entonces para cuando para cuando hacemos esto de hoy en 8 si profe un poquito más más de tiempito la cosa es que yo tengo que subir notas el 5 el 5 no el viernes el viernes 4 el viernes ese viernes de noche no porque es que el viernes entonces el jueves pero por ahí hasta las 11 de la noche profe el jueves el jueves tienen todo el día el jueves hasta las 12 de la noche tienen yo me levanto el viernes y empiezo a calificar ¿sí? otra cosa muchachos yo les voy a mandar a ustedes ya que como no puedo socializar la nota les voy a dar más tiempo pero yo no puedo socializar la nota o sea no voy a tener como tal una hora para entregarles las notas entonces todo nos toca por whatsapp entonces estén atentos porque por whatsapp voy a mandar el excel y también de pronto una imagen con las notas ya miraré entonces estén atentos a la nota porque así yo soy humano me puedo equivocar entonces de pronto no sé Raúl entregó el taller de funciones vectoriales y yo le puse aquí que él no lo tenía entonces estén atentos para que miren su nota miren que todo esté bien y estén de acuerdo y me avisen el viernes acuérdese que entonces el video pues igual hay plazo hasta de este jueves en 8 si o sea para el 3 si o sea yo me el viernes cuando yo abra su carpeta el viernes en la mañana usted ya se supone que ya tiene todo y que no le falta nada ya me entregó todo lo que necesitaba video o sea ahí va a estar el video ahí van a estar los talleres y ahí va a estar la carpeta de inasistencias si quieres recuperar las inasistencias dale profe ¿listo? bueno ¿qué otra cosa me hace falta por aclarar? entonces eso es importante lo que les estoy diciendo muchachos que estén atentos al grupo de whatsapp si no está en el grupo agréguese porque ahí es donde voy a mandar las notas bueno también les voy a mandar por correo pero también entonces esté atento al grupo cualquier cosa escríbame por el grupo de whatsapp escríbame profe yo creo que me quedó mal la nota de no sé yo le entregué el taller este de límites si de pronto yo no lo vi o al calificarlo se me pasó o se cruzan dos casillas acá bueno uno no sabe todo lo que pueda pasar entonces estén atentos ¿listo? si usted no me dice nada quiere decir que yo asumo que eso está bien y el viernes entonces yo estaría ya digo yo el viernes califico el sábado en la mañana ya estaría subiendo la nota y ya cuando se suba la nota el sábado ya no hay santa maría que valga si después de las doce de la tarde de la tarde porque ni siquiera es de la noche después de las doce de la tarde ya las notas deben estar en el sistema y si está en el sistema pues ya no ya no se puede hacer más ¿listo? listo bro profe y tú cuando nos mandas el correo diciéndonos qué punto nos toca hoy les llega el correo y hoy subo el taller dale profe a mí no me grite 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 ¿a quién están gritando? qué pena probé no me grite no me grite hay violencia intrafamiliar en la casa de Mauricio ya discúlpeme es que me llegó aquí un mensaje bueno creo que ya definimos todo ¿no? ¿qué nos hace falta? dudas hasta el momento ¿qué creen que hace falta? ya definimos la fecha ya definimos todo entonces veamos el tema que me hace falta con ustedes con el que estoy en deuda entonces vamos a empezar acá sería vamos a ver entonces el tema de integrales integrales dobles entonces muchachos las integrales dobles ¿para qué me van a servir? pues básicamente su aplicación su aplicación esta es para el cálculo para el cálculo de áreas ya les digo cómo calculamos áreas con esto para el cálculo de áreas y el cálculo de qué de volúmenes ¿sí? esa es la aplicación que tienen las integrales dobles bueno ¿qué es una integral doble? voy a empezar a explicársela desde el cálculo de volúmenes pero después les digo cómo también podemos calcular un área con ellas ¿listo? entonces otra vez volvemos supongamos que usted tiene aquí dos campos escalares tenemos aquí me paro aquí aquí tengo mi espacio entonces este es el eje X este es el eje Y y este es el eje Z acá tenemos acá tenemos un campo escalar acá tenemos un campo escalar y acá tenemos otro campo escalar y acá tengo otro campo escalar esta digamos que es la función Z igual a F de X coma Y F de X coma Y y esta de acá es la función Z igual a G de X coma Y aquí vamos a suponer acá tenemos una región si una región profe que pena podría subir un poquito si ya subo acá tengo una región que la vamos a llamar la región R si ya ahí si profe ahí perfecto listo entonces esperen que esta región no me quedó no me gusta ya algo así esta región entonces acá voy a levantar esto aquí y levanto aquí y esta región la puedo ver proyectada aquí y y también la puedo ver proyectada acá listo y aquí si se dan cuenta entre estas dos regiones tenemos un que que sería esto un volumen si estas dos regiones generan ahí un volumen entonces la pregunta es ¿cómo encontramos entonces ese volumen? ¿cómo encontramos ese volumen? el volumen de esa figura entonces la borré ¿cómo encontramos ese volumen? entonces ese volumen lo encontramos tomando como ustedes si vieron en cálculo yo no sé si ustedes vieron en cálculo en aplicaciones del cálculo ¿sumas de Riemann o no? no profe ¿con quién vieron aplicaciones? ¿cuáles? ¿aplicaciones del cálculo? sí el de primer semestre ¿cierto? de segundo semestre de segundo con integrales yo con Helmer Helmer Helman ¿con Helman? ah bueno entonces supongamos que ustedes tienen aquí las sumas de Riemann le indican a uno cómo hallar el volumen o sea supongamos que usted quiere hallar el volumen de esto de un pedacito de un digamos que aquí tiene un ¿cómo se llama eso? un prisma K pequeñito y queremos hallar el volumen de ese prisma pues entonces para hallar el volumen de un prisma pequeñito uno le pone delta del volumen delta del volumen porque va a ser uno muy pequeñito aquí pues él tiene aquí lo que se llama un delta de área sí un área también muy pequeñita acá un delta de área esperen y lo pongo mejor acá un delta de área o sea esto de acá este pedacito de acá es un delta de área entonces el volumen ¿cuál va a ser? el delta del área multiplicado por la que? multiplicado por la altura pero ¿cuál es la altura de este prisma? si ustedes se dan cuenta acá si tenemos si tenemos aquí un X y un Y si tenemos un X y un Y ¿cuál va a ser la altura de este prisma? ¿cuánto va a ser esta distancia? ¿cómo la podrían calcular? ¿cómo calculan la distancia de ese prisma? ¿por dos puntos profe? ¿reemplazan qué? si reemplazan el XY en la roja les va a dar aquí un ¿qué? les va a dar aquí un Z en la roja y si reemplazan el XY en la azul aquí les va a dar un Z en la azul entonces ¿qué será esa altura? ¿cuál será esta distancia? ¿reemplazar el XY en la qué? en la azul menos la resta del XY en la roja ¿si estamos de acuerdo o no? o sea la altura de ese pequeño prisma de ese prisma pequeñito es F de X coma Y F de X coma Y menos menos G de X coma Y multiplicado por el área de esto que es esto que sería delta de qué? delta del área ¿vamos bien o no? pues este sería el volumen de un prisma pequeñito a partir de ahí entonces se va a plantear imagínense que tienen muchos prismas de esto o sea que este volumen está compuesto de muchos prismas acá chiquiticos muchos prismas muchos 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 entonces ¿cómo hace uno para sumar los volúmenes de todos esos prismas pequeñitos? pues esa es la idea de la qué? de la integral ¿qué es la integral? una máquina para sumar ¿sí? por eso se escribe como una S porque es una máquina para sumar entonces miren cómo se hace para sumar todos esos volúmenes se dice que entonces el volumen va a ser la doble integral aquí se pone ya no solo una sino dos integrales la doble integral sobre dicha región ¿qué? sobre dicha región R la doble integral sobre la región R de qué de la función que se encuentra por arriba del azul menos la función que se encuentra aquí por debajo ¿sí? y este delta A este delta A se va a convertir en un de A por un diferencial de área ¿listo? esa sería la fórmula entonces acá viene esta región esta región R que tenemos acá puede ser de dos tipos entonces vamos aquí con los tipos de regiones podemos tener un caso 1 y un caso 2 ¿sí? entonces caso 1 para la región entonces caso 1 ¿qué pena? ¿puedo me dejar un poco arriba la parte del gráfico para tomar la pantalla? ¿listo? ¿listo? bien entonces caso 1 para la región entonces digamos que nuestra región sea de de esta forma supongamos que tengo tengo aquí tengo aquí una función y igual a f de x y por acá abajo y por acá está pasando una función y igual a g de x y esto está acotado por unos por un límite aquí en a un límite aquí a y un límite acá b un límite aquí a o sea en x esto es una y esto es un b y esta así es como está nuestra nuestra región r esta es la región r voy a ponerla por acá esta nuestra región r entonces miren lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer para poder o sea no se se olvide que esto que estoy dibujando aquí es esta parte de abajo o sea ojo ahí esto esta región es esta de acá bien entonces esta región me va a decir cómo se va a modificar esta integral cómo va a cambiar los límites de esta integral y cómo se va a ver afectado el de a pero todo esto va a seguir igual ¿listo? porque ya tengo una función por arriba y otra por abajo entonces cómo se va a ver afectado eso de la siguiente forma nos va a quedar volumen entonces es igual a la doble integral entonces miren lo que van a hacer aquí aquí siempre van a dibujar tratan de dibujar un rectángulo representativo ¿sí? tratan de dibujar aquí un rectángulo representativo acá un rectángulo acá representativo y entonces miren este rectángulo cómo les va a ayudar ¿qué función está por encima del rectángulo? la función ¿qué? f de x ¿qué función está por debajo del rectángulo? la función g de x esas las ponen aquí adentro ¿sí? ahora las constantes estas constantes que están en x las dejan a lo último entonces va a ser de a hasta que hasta b ahí cambia los límites aquí pues ya sabemos que nos quedó el f de que de x, y menos el g de que de x, y ¿cierto? cierro acá ¿sí? cierro acá y cierro acá entonces ¿cuál fue los límites que se pusieron adentro? adentro se pusieron ¿qué? f de x ¿y qué? y g de x ¿sí? ah no, mentiras háganlo así más bien para que no se confundan este ancho de este rectángulo es delta ¿qué? es delta x ¿no? porque este ancho está paralelo al eje x es delta x si estuviera paralelo al eje y sería delta y como es delta x significa que lo tienen que dejar aquí que tienen que dejar un dx de último por lo tanto adentro tiene que quedar un dy entonces quedaría así la integral dy de x ¿bien? ¿qué tal? ¿complicado o fácil? la verdad sí está como complicado propio ahorita hacemos un ejemplo bueno sigamos con el caso ¿quién? vamos con el caso 2 8 caso 2 caso 2 caso 2 para la región entonces 8 sería así ¿el primer caso tenía un nombre? dime ¿el primer caso ¿cómo se llamaba? ¿tenía nombre? caso 1 ah pero no tiene nada ok no 1 2 3 4 5 6 7 8 perdón que pena tanto perfeccionismo y acá hasta aquí listo ahora el caso 2 es que las funciones nos queden de esta forma que sean funciones así miren o sea que dependan de que que sea una función x igual a un gf de y que es la que está más al lado derecho y esta es x igual a un g de y y que los límites ahora estén aquí en y que esto vaya que esto vaya desde un desde una desde una hasta un b listo y mi región ahora es esto toda esta chácate chácate por acá chácate entonces como puse allá entonces aquí tienen su región entonces aquí el rectángulo lo tenemos que colocar para que siempre esté la función el rectángulo se coloca de esta forma para que siempre tengamos una función por arriba y la misma porque digo siempre una función al lado derecho y otra al lado izquierdo aquí el rectángulo se toma de esta forma porque siempre veo que por arriba está f y siempre veo que por debajo está que por arriba está f y por debajo está g aquí lo pongo así porque siempre veo que por la derecha está f y por la izquierda siempre está g así es como se toma que esté siempre una función por el mismo lado y esto ya se va a llamar que este ancho se llama delta y ojo que esto es la región aquí no estamos hablando de esto esto ya pasó ahora me estoy es como si estuviera haciéndole zoom a esto me estoy parando aquí y estoy mirando los casos de esa región que puede ser uno o puede ser dos ¿listo? entonces ¿cómo nos va a quedar entonces cómo se va a ver afectada la integral principal que es esta de acá esta de aquí cómo se va a ver afectada pues va a cambiar el r y va a cambiar el de a ¿cómo va a cambiar el r y cómo va a cambiar el de a? entonces va a quedar así volumen es igual a la doble integral se están yendo no se vayan tranquilos que esto se compone ahí lo estoy escuchando va a tocar llamar lista también al último entonces ¿cómo se pone aquí? entonces se coge la función que esté por el lado derecho del rectángulo entonces esa se pone ¿qué? acá arriba será f de y se pone aquí la que está por el lado ¿qué? izquierdo del rectángulo g de y ¿listo? aquí se ponen los límites desde a hasta aquí hasta b ¿sí? aquí todo sigue normal esto es f de qué de x, y f de x, y menos g de x, y ¿sí? y como acá dice un delta que un delta y entonces acá se pone que un de y y acá dentro ponemos un que un de x ¿listo? coloquemos esto en azul y aquí es de y ¿listo? o sea todo esto está reemplazando el qué el de a todo esto está reemplazando el diferencial de área ¿listo? esta es la manera más didáctica que he encontrado para explicar este tema en todo lo que llevo experiencia ¿qué tal? ¿bien? ¿si lo entendieron o no? es es para hacerlo en práctica bueno ahora les voy a explicar aquí estaríamos usando hasta el momento estamos usando la integral doble aquí estaríamos usando la integral doble para hallar si ustedes se dan cuenta estaríamos hallando que voy a bajar esto un poquito estaríamos hallando ¿qué estamos calculando ahí? ¿volumen? estamos calculando volúmenes hasta el momento aquí estamos calculando volúmenes pero ustedes dirán pero este propio nos dijo que también esto servía para áreas ¿cómo hijo de madre va a usar esto para área? entonces aquí les voy a explicar cómo vamos a calcular ahora el área entonces para área miren la idea que se les ocurrió es una idea muy bonita tengo aquí mi función en tres dimensiones ¿si? área tengo aquí x se están yendo porque se van veintidós ¿cuántos debemos estar aquí? veintidós y aquí debemos estar hijo de madre se me han ido se me fue la luz joder madre pero que a todos se les fue a diez se les fue la luz ya tengo solamente veintidós personas yo lo siento yo lo escucho cuando se salen Zoom me avisa hay veintitrés y deben haber treinta vamos a ver se les fue la luz como a cinco personas bueno entonces aquí es x y acá qué y y acá z ¿si? entonces miren acá tenemos nuestra nuestra región tenemos nuestra región acá pero yo solamente quiero usar la integral doble para hallar el área de la región no quiero hallar ningún volumen pues entonces usted simplemente lo que puede hacer es que mande por acá arriba ¿si? una función constante y adivine cuál z igual a qué a uno y pase por aquí y la función y que la función esta sería f y que la función g sea cuál ¿cuál es esta? que la función sería z2 ¿no? 2 no esa está pegada en el piso esa está pegada z0 eso z igual a 0 miren pasa aquí el plano z igual a 1 y que esperen que esta perspectiva me está yo creo que ya me acostumbré tanto a esto que yo voy a dictar las clases presencial con esta cosa y esto va a ser z igual a a 0 que esta sea f y esa sea g ¿listo? así miren lo siguiente tratemos de calcular el volumen de esta el volumen de esto miren aquí voy a proyectar esta región acá ¿sí? tratemos de calcular muchachos este volumen ¿cuál va a ser el volumen de esto? pues volumen de esto va a ser ¿qué? área de la base multiplicada por la que por la altura pero la altura que es igual la altura es 1 ¿sí? entonces como la altura es 1 el volumen de esto va a ser el área de la base multiplicada por la altura pero como esta altura es igual a 1 entonces ¿qué nos va a quedar? que cuando yo hago una integral para hallar el volumen pues el volumen va a ser la misma ¿qué? área y ahí está la idea ¿sí? ahí está la idea cuando usted vaya a hallar áreas cuando usted vaya a hallar un área pues simplemente hace la integral doble ¿sobre qué? sobre la región ¿sí? la función que está por arriba es 1 y por la que está por debajo es 0 entonces aquí simplemente le va a quedar un 1 ¿sí? usando esta fórmula de acá mire 1 menos 0 es 1 y acá pone el qué? el de área ya usted sabe que este de área dependiendo de la región que tenga va a ser de x de y ¿cierto? va a ser va a ser de x de y y que este de acá de x de y o que ese de área puede ser que de que aquí que quede de x y adentro me quede que el de y ¿sí les quedó claro eso? bueno sí señor entonces uno estaría hallando en últimas pues está hallando desde el área de esto que fue lo que vieron en aplicaciones del cálculo si vieron áreas en aplicaciones del cálculo área entre curvas la integral sí pues miren si usted pone todo esto como uno le va a quedar una integral doble con la que puede calcular un área bueno ya miramos eso tranquilos entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí ejercicios voy a abrir un libro sí vamos a ver si me aparece aquí el de Larson Larson Administration no eso no este libro si supieron que se van a abrir los cursos intersemestrales sí profe ¿tú vas a dar alguno o algo? profe ¿sabe cuándo son las inscripciones? ¿tú vas a dar no sé cuándo van a empezar las inscripciones muchachos pero ¿sí saben cuáles se van a ofrecer o no? no profe no profe no se ha enterado esperen les voy a mostrar algo pero si algo yo no les dije nada lo ponemos por acá miren voy a entrar a mi drive yo voy a estar en horarios de 2 a 4 los martes, miércoles, jueves y viernes si les sirve o no les sirve ¿dónde está? yo sé que ayer ayer lo llenamos tiene que aparecer aquí si aparece se los muestro si, aquí aparecen estuvieron de buenas profe, esos cursos libres son los que no tienen ningún costo ¿verdad? solo que yo no sé no sé todavía ¿ustedes qué saben? ¿alguien sabe algo al respecto? pues es que el semestre pasado yo hice el de introducción a Python pues no tuvo no tuvo costo pero fue entre el semestre pero es como es cuando se acaba el semestre es lo que no sé si tendrá costo y si es que el semestre pasado no se cobraron eran libres no sé si esta vez si van a ser también siguen siendo libres para el público sin costo eso no lo sé no sé ni tampoco sé cuándo van a empezar las inscripciones tienen que estar atentos ¿y con quién tomaste el de Python? ¿con Rosenberg o conmigo? con Rosenberg profe es el de también con Rosenberg pero en cuatro sesiones no más ah sí no este van a ser de ocho sesiones se demora en cargar esperen no sé qué está pasando ya me va a tocar cambiar mi CTB ya se volvió malo esperen a ver si estoy conectado es a la red del vecino no es la mía yo no sé por qué se volvió esto tan lento de un momento a otro todo el mundo se pasó a fibra qué pena qué pena discúlpenme es que les quiero mostrar los horarios no solamente se va a ofrecer introducción a Python también se va a ofrecer Machine Learning si les dijeron si les dijeron ya ahora sí miren los que se van a ofrecer Machine Learning Espectroscopía bueno eso es de mi grupo de investigación yo no sé los demás seguramente van a haber más cursos libres pero esto es de mi grupo donde yo estoy introducción a la TEC introducción a Python ingredientes funcionales en alimentos cocina en casa una mirada desde la química cocina en casa una mirada desde la química ¿sí? entonces al que no le guste la programación pues tiene el de cocina si no le gusta tampoco la TEC ni nada de eso de Machine Learning pues tiene el de los alimentos ¿sí? o sea hay para escoger bueno eso sonó como raro pero y entonces se va a ofrecer ya Machine Learning Python y LATIC yo voy a estar yo voy a ofrecer dos de Python no voy a ofrecer Machine Learning porque no tengo mucho mucha carga tengo que hacer muchas cosas entonces no tengo tiempo para preparar eso pero si van a van a ofrecer unos de Machine Learning acá unos profes que que lo han estado preparando van a ofrecer el de LATIC todos son importantes algo importante es no voy a tomar el de Machine Learning si usted no tiene bases en Python o sea si usted no ha visto al menos programación en Python o o tomó ya el curso de 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 qué el curso libre de Python por ejemplo ¿quién tomó el curso libre de Python? Juan Diego ¿quién? ¿David? Sí, buenas ¿quién fue el que me dijo ahorita? Creo que fue Juan Diego bueno Juan Diego entonces Juan Diego pues ya le toca subir de nivel o ver el de LATIC para complementar un poco la escritura en en el notebook o ver el de o ver ya el de Machine Learning de una ¿sí? si usted se pone a ver el de Machine Learning y no y no vio digamos no tiene una idea de qué es Python pues se va a sentir ¿me escuchan bien? ¿o está inestable la conexión? Muchachos ¿me escuchó? Profe lo escuchó entre y solo yo esperen que yo me estoy comiendo otra red sí no no así Yo sí Tú te inscribes por escolaris como si estuvieras inscribiendo una materia Listo muchachos, ahora sí ¿Cómo vamos? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Probando, probando, probando ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muchachos Ya, profe, ya se lo he escuchado Sí, profe, ya ¿Ya ahora sí? Qué pena No sé qué Esperen y guardamos por aquí No sea que se nos pierda esto Sabía que si hubiera Cerrar Como que es mi computador No sé Bueno, mientras abré eso Entonces aquí les estaba comentando ¿No? Yo voy a estar de 2 a 4 en el de Python De 2 a 4 Martes Miércoles Jueves y Viernes ¿Listo? Y lo que les estaba comentando No sé si me escucharon Es que No vayan a ver el de Machine Learning Si no tiene un conocimiento de Python ¿Lo vale? Porque si no se va a sentir perdido Profe, ¿Usted cree que el curso de Introducción a Python sea suficiente para ese? ¿O habría que tener otro? Discúlpame, ¿qué? Si usted cree que el de Introducción a Python sea suficiente para ese? ¿O habría que tener otro mucho más avanzado? De Python No, el básico de Python O sea, si usted ve uno de Python Digamos de 4 horas O de 8 horas Eso es suficiente Yo creo que ya con eso Ya logra entender varias cositas Vale Profe, pero si tiene colgado los Los videos que su merced Hizo del curso libre Aún en la plataforma, ¿sí? Ah, sí, ahí están todavía Sí, si alguien quiere Digamos, arrancar con el de Machine Learning Pues tendría que ponerse juicioso Desde ya ver A ver todos los videos de Python Que tengo ahí Y practicar Puede entrar a mi página de GitHub Ah, pero verdad que me lo hicieron bajar Yo tenía en la página de GitHub El curso de Python Y me lo hicieron bajar Por ahí cierta persona Me dijeron que no Que eso era Regalar el curso Y todo lo tuve que bajar de ahí Ay, qué chévere No, no se borró Gracias a Dios Bueno, muchachos Estábamos aquí mirando el libro Estábamos en integrales dobles Ta, ta, ta 9.84 la página 9.84 No se te ha entendido nada Se te trabó el internet ¿Otra vez? No, pero ya yo tengo internet ¿Ahora sí me escuchan? Muchachos ¿Dónde se quedaron? ¿Qué era lo que estaba diciendo Que no escuchaste? No, lo que dijiste O sea, justo antes Se trabó Entonces, pero usted Se está estando ¿Lo repito o no? Bueno, miren Esta es toda la idea Que yo les estaba diciendo Que es como si fuera un prisma Y me imagino Toda la figura compuesta ¿De qué? De muchos prismas Y voy a sumar Todo No, no, porque Sí está bien Y voy a sumar Todo el volumen De estos prismas ¿Sí? Entonces, con esto Esto lo hago Con una integral Miren, ahí está Digamos, la idea Ta, ta, ta Viene todo desde sumas de Riemann Y se llega a esto A la integral Bien Ahí está Todo lo que, digamos Acabé de decir Entonces vamos a hacer Vamos a hacer un ejercicio Por acá ¿Ese es el libro Que se tiene en Moodle? Sí Si este libro lo pueden Vamos a hacer este Miren Que ya tenemos dibujito Y todo Les voy a explicar este Copiar Y lo vamos a dejar acá Entonces Tenemos acá la superficie No, hagamos esto No necesitamos No necesitamos dibujo Porque adivinen En dónde voy a hacer el dibujo Para que lo veamos mejor En GeoGebra Entonces tenemos esto Dice Hallar el volumen De la región sólida Acotada por esta superficie Y los planos Z igual a 0 Y igual a 0 X igual a Y X igual a 1 Entonces nos vamos a ir aquí Vamos a ir a GeoGebra Para ver qué es lo que está pasando Voy a guardar esto Voy a abrir aquí GeoGebra GeoGebra Este GeoGebra Y vamos a dibujar eso Entonces La función f Esta de aquí f de X Y igual a Y A la menos X al cuadrado La voy a poner acá Listo Disculpenme que esté tan lento Este hijo Con el computador Ya como que no me resiste Ya más memoria a esto Entonces Z igual A que A E E como se pone aquí En GeoGebra E X P E a la que A la menos X al cuadrado Menos X Elevado al cuadrado Ahí está Mírenla ahí Si Esa es la superficie Pero que nos dice acá Que ahora tracemos el plano Z igual a 0 Entonces miren que aquí tengo Los dos Z Miren El Z que va por arriba Si este sería el Z que va por arriba Y este sería el Z que va por debajo Si O sea esta sería como la La F de XY Y esta es la G de XY Estamos de acuerdo O sea es esto Esto de acá La de arriba Y la de abajo Vamos bien Lo que pasa es que la pusieron Estamos haciendo un ejercicio fácil Entonces empezamos con Z igual a 0 Entonces sigamos acá Ahora dice Pero trazo el plano X igual a 0 Entonces uno viene y traza aquí un planito El plano X igual a 0 Mírenlo ahí Si entonces voy Voy cortando Voy a hacer un corte ahí para hallar mi volumen Acotar mi volumen mejor dicho Se diría eso Vamos a acotar un volumen Entonces ahora trazo Y igual a X Y igual a X El plano Y igual a X Mírenlo ahí Es este Si vamos bien Entonces tengo Y igual a 0 Que es este plano Si quieren lo cambio de color Propiedades del objeto Coloquemoslo de color en Coloquemoslo de un color como rosado Este Si mírenlo ahí Ese es el Y igual a 0 Tengo el Y igual a X Que es este plano Y ahora ¿Cuál es el otro plano que nos están diciendo? Y el otro es X igual a qué? X igual a 1 X igual a 1 Mírenlo ahí Cómo pasa Mírenlo arriba Entonces si uno agranda aquí Si uno agranda ahí ¿Ya se dieron cuenta el volumen Dónde está? Si lo puse bien Sí X igual a 1 0 Ah no Esperen que no estoy viendo No estoy poniendo bien la imagen Ya Acuérdense que estos conitos Estos conitos Cuando apuntan hacia allá Son la parte positiva del eje Este rojo Es la parte positiva del eje X Este verde Es la parte positiva del eje Y Y este azul es la parte positiva del eje Z O sea que nuestro Nuestra región si se dan cuenta Está aquí ¿No? ¿Sí? No creo que no la alcanzan a ver No la alcanzan a ver bien Pero miren lo que voy a hacer Voy a rayar encima de la imagen Me la voy a llevar Esta imagen me la voy a llevar Copiar Copiar Este tema es difícil Por la visualización Usted necesita tener una imaginación Y la más tenaz Usted necesita tener una imaginación acá Y una idea de gráficas Muy bien Entonces ¿De qué problema Podrías poner el ejercicio Es que lo estaba copiando? El ejercicio es este ¿Listo? Ya Listo Bien Entonces Acá tengo mis ejes Miren Este es un eje El eje Y El eje X Este es el eje Y El que sale acá Y este es el eje X Por acá Por acá está saliendo La recta Y igual a X Y igual a X Este es el plano Y igual Esta es la recta Y igual a X Ok O sea que el volumen Que vamos a encontrar Está entre el rosado Y el gris Y igual a X Y Eh Ay madre Aquí Si se alcanza a ver Bueno Aquí Aquí estaría El X igual a 1 X igual a 1 Es este plano Que está pasando por acá X igual a 1 El X igual a El Y igual a 0 Es este que voy a dibujar Aquí en rojo Y igual a 0 Y igual a 0 Y igual a 0 Entonces aquí me tocaría Estoy tratando de que me entiendan Acá abajo esto Voy a bajar también aquí 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 Bueno Sería como esta torta de acá Es que no sé si la perspectiva me ayuda O Creo que esta hay que dibujar la punteada Porque está metida Esta punteada No Esta es como una punteada hacia allá Acá también va a ser punteado Es esta esquinita de acá Es esto Es esto de acá Es esa cuñita de ahí Por arriba Por abajo Está pasando O sea esto que usted ve ahí Eso que usted está viendo ahí Es En último me tocó llevarnos esta gráfica Es esto que usted está viendo acá No sé si me hago como entender Es esta Está mejor el dibujo del libro En GeoGebra No se No se alcanza a ver muy bien Miren Si La región es esta Miren Profe Una pregunta Usted ha usado Desmo Desmos Es un programa para Pero eso solo para celular ¿No? Ni idea Entonces Esta es Y igual a qué Miren Esta es nuestra Esta es Y igual a cero Esta es Y igual a X Esto es X igual a uno ¿Para qué es Desmos? Y esta es GeoGebra Para graficar Profe ¿Mejor que GeoGebra? Pues eso dice No, no, no Profe Yo lo tengo en el celular Y lo uso hace mucho Pero solo es para R2 O sea Solo es plan 9XD Y bueno Y miren Y esta sería la qué Y esta sería la región Por acá arriba Miren Por acá arriba Acá arriba Está pasando la superficie Toda esta de aquí Esto de aquí Esta que está aquí en café Esta es la superficie En la superficie F F de X Coma Y Igual A E A la menos X Al cuadrado Y aquí está pasando La función que acota Por debajo Esta Que sería el plano Que Aquí mira Z igual a 0 Z igual a 0 ¿Listo? Traté como de mejorarlo Creo que ya lo entendimos mejor Listo Entonces vamos a tratar De plantear la integral A ver Para plantear la integral Entonces tenemos que tomar Esta región ¿Cierto? Y verla con más detalle A ver qué está pasando Vamos a ver esta región aquí Miren Vamos a verla aquí Voy a trazar aquí El X Y el Y Esto es X Esto es Y Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Y igual a X ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos Es una Tenemos esta que va así Y igual a X ¿Qué tenemos la otra? Es Y igual a 0 ¿No? Nuestro Y igual a 0 ¿Cómo va? Y igual a 0 Sería algo que va así ¿Sí o no? Sí, algo así Este sería nuestro Y igual a 0 ¿Sí? ¿Y qué otra tenemos? X igual a qué? X igual a 1 Digamos que es por acá Y este sería el X igual a 1 O sea que cuál sería nuestra región Ya mirándola aquí La región es esta misma de acá ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí señor Es esta nuestra región ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos para plantear la integral? Tenemos que trazar un rectángulo representativo Entonces trazo aquí mi rectángulo Mi rectángulo representativo Sería este de acá Y este ancho sería delta X Entonces vamos a plantear la integral Entonces la integral quedaría así ¿Cuál es la fórmula general? Es volumen es igual a la doble integral Sobre la región ¿Sí? De la función que está arriba Menos la función que está abajo ¿Cuál es la función que está arriba? E a la E a la menos X al cuadrado ¿Sí? Menos la que está por debajo Que es Z igual a 0 Lo voy a poner para que no se pierdan ¿Sí? Z igual a 0 Y aquí por un diferencial de área ¿Vamos bien? Ahora Entonces el volumen nos va a quedar Ahora si pongo aquí doble integral Acá me va a quedar E a la menos X al cuadrado Y ahora miremos entonces ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Qué función está por arriba? Por acá arriba Está la función Y igual a qué? A X Entonces la pongo acá arriba Y abajo está la función Y igual a qué? A 0 ¿Sí o no? ¿Qué más tenemos? Que los límites van de dónde? El área va de 0 a qué? ¿De 0 a qué? A 1 Este ancho Este ancho que me dio aquí Es delta X Entonces dejo Eso quiere decir que acá dejo un DX Y adentro vamos a dejar un De Y Y listo Ya quedó planteada la integral Esta integral ¿Cómo se hace muchachos? Eso es como si tuviera aquí Miren Uno la escribe así Pero realmente aquí lo que está pasando es esto Aquí hay que poner un paréntesis para uno no perderse 0 a 1 Entonces si quieren coloquemos un paréntesis primero aquí En donde pongo La integral de 0 a X De E a la menos X al cuadrado Cierro acá Y acá ponemos De Y ¿A qué pena? Esto va aquí de Y Y cierro aquí el paréntesis Y cuando termine de hacer eso Si hago la otra que es De X ¿Listo? O sea aquí hay un paréntesis Es como si primero resolviéramos lo que está aquí interno Y luego es y lo de afuera Entonces empecemos ¿Cómo se resuelve esto? Entonces integral de 0 a 1 Entonces tratemos de resolver esta integral Noten que esta integral Se está haciendo con respecto a Y O sea Lo demás son qué? Son constantes Entonces todo esto lo tomo como una constante Porque es con respecto a Y Todo esto sería constante ¿Y cuál es la integral de una constante muchachos? ¿Cuál es la integral de 2 con respecto a X por ejemplo? Cero ¿Cero? Tocó devolverse ¿Cuál es la integral de una constante? Perdóname sería Y ¿Cuál es la integral de una constante? 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 Gracias. Ya, qué pena. ¿Hoy es el qué? ¿Hoy es el WordShock? ¿Sí sabían eso? ¿Cuál, profe? Es el viernes, profe. ¿Ah, es el viernes? Entonces, ¿por qué están escribiendo aquí el enlace? Ah, sí, como que es el viernes, ¿no? Bueno, ahora sí. Entonces, esta integral, entonces, ¿qué? Si uno tiene la integral de 2 con respecto a x, pues esto es 2x, o sea, es la constante por la variable, por x. Entonces, aquí lo mismo, como esto depende de x, ¿sí? Entonces, esto va a ser e a la qué? A la menos x al cuadrado, ¿por qué? Por la variable y. Pero como esto va de 0 a x, me toca decir que esta integral, esto va evaluado entre qué? Entre 0 y qué? Y x, ¿sí? Y nos toca resolver esta integral aparte, y esto, y acá, de x. Y aquí nos va a quedar esto donde lo dejo siempre, en 8. Y aquí de x, ¿listo? Entonces, b es igual entonces a qué? Ahora me quedo muy bien. 8. Listo. Entonces, b es igual a qué? A la integral de 0 a 1. Y aquí, ¿qué hacemos? Tengo que reemplazar. Ojo que la integral era con respecto a y. Todas las y hay que reemplazarlas por x. Entonces, aquí me va a quedar x por e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Y todas las y por 0. O sea, que eso me va a dar 0. O sea, que me queda así con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como la integral era con respecto a y, estos límites se reemplazan en ese en dónde. Eso es en la y. Ojo ahí. No la vayan a embarrar. ¿Sí? También como se da cuenta, no hay pérdida. Se da cuenta también que es en la y, porque toda esta integral debe quedar en términos de quién? De x, porque acá lo último tiene un de x. Entonces, toda esta integral debe quedar en términos de x. Entonces, no se reemplazan esto en las x, sino en las y. ¿Listo? ¿Y cómo se hace esta integral? ¿Con qué método? Nos toca hacer esta antiderivada. Me toca llevarme esta antiderivada aparte. La integral de x por e a la menos x al cuadrado. ¿Con qué método la resolvemos? ¿Con la derivada de x por e a la menos? Sustitución. ¿Sí? Sea u igual a qué? Sea u igual a menos x al cuadrado. ¿Sí o no? Sustitución. De u, no sé cómo es tan integral, pero ya no me puedo devolver. Me hubiera gustado haberles dictado integral. Menos 2x, ¿qué? De x, ¿sí o no? Y todo este x de x, mírenlo acá. x de x, mírenlo acá. Entonces, ¿qué hago? Como voy a hacerlo por sustitución, este menos 2 viene a qué? A dividir. Entonces queda menos 2u sobre 2 es igual a x de x. Entonces, ¿cómo escribo toda esta integral en términos de u? Pues va a ser e. Pero miren lo que pasa. Que este señor de acá, este menos x al cuadrado, este menos x al cuadrado es u. O sea que esto es e a la u. Y este x de x se convierte en menos de u. Menos de u, ¿no? Menos de u sobre 2. Entonces saco la constante que es menos 1 medio. Me queda aquí e a la u. Y aquí pongo el de u. ¿Vamos bien? ¿Sí me entendieron el método de sustitución? Y entonces esto nos queda menos 1 medio. Y hago la integral de e a la u. ¿Cuál es la integral de e a la u? Muy bien. E a la u. Más una constante que? C. Pero después hay que volver a dejar la integral como estaba antes. Entonces esto se queda como un medio. ¿Un medio de qué? De e a la qué? De e a la x. ¿Sí? Menos 1 medio de e a la x. Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué pena? Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Entonces queda e a la menos x al cuadrado más una constante c. ¿Ahora qué hacemos? Reemplazamos. Lo haré en 0 y 1. Eso. Como es una integral definida, entonces tengo que poner aquí menos 1 medio de e a la qué? De e a la menos x al cuadrado y nos toca evaluar esta cosa ahora entre 0 y 1. Entonces nos queda que el volumen es igual a qué? Reemplazo todas las x por 1 y luego todas las x por 0. Entonces todas las x por 1 me quedan menos 1 medio de e a la qué? A la menos 1. ¿Sí? Menos. Pero como tengo un menos acá va a quedar más 1 medio de e a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a qué? Excepto el 0. Es igual a 1. ¿Sí? Y esto nos va a dar qué? Menos qué? Menos 1 sobre 2 Euler más 1. 2 e. Uy, pero esto está como raro, ¿no? Nos dio un volumen negativo. Reicemos muchachos. El volumen no me puede dar negativo. Ahora no sería racional. Esperen a ver, algo pasó acá. La función de arriba menos la de abajo. De 0 a x. Y igual a 0. Y igual a x. Y esto va de 0 hasta 1. Ahí está perfecto. ¿Esto cuánto nos dio? ¿Esto? Esta nos da, hay que multiplicar por x, ¿sí? Y a la 0. Profe, si lo hago en su calculadora, el resultado. Es menos 1 sobre 2 Euler. ¿Por qué no lo calcula en la calculadora a ver qué resultado es? No, pero eso me va a dar un número negativo. Debería averiguarlo, profe. Menos 1 sobre 2 por E. Se da negativo. ¿Cuánto? Pero es que faltan más un medio. Ay, sí, tienes razón. Ay, sí, daría positivo. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Sí, ahora sí va a dar positivo. Mirenlo. 1 sobre 2 E. E lo pongo así, shift in. Ay, mamá. No, del. Shift E a la 1, ¿no? Y vamos a colocarle aquí más 1 medio. Muy bien. Sí, no estaba contando eso. Y sí, 0.31. Entonces, esto nos da aproximadamente 0.31. ¿Listo? Sí nos dio positivo. Entonces, está bien. Tiene que dar positivo, ¿no? Porque no puede ser cierto que el volumen, que el volumen de un número negativo. Este volumen es positivo. Entonces, el volumen de esa cuñita, de esa cosa, es 0.31. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias. Yo ya me debo retirar. Bueno, listo. Sí. Dejemos ahí. Igual tenemos una horita. La próxima hora hacemos otros ejercicios de esto. ¿Listo? Que es el viernes. Sí, profe. Vale, profe. Perfecto. Vale. Chao, muchachos. Entonces, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Ahorita le subo entonces el taller. Y los puntos se los mando al correo. Chao. Profe, profe. Sí. Qué pena. Es que, como usted menciona el workshop, es el viernes. Entonces, ¿hay algún problema si yo falto a esa sesión por el workshop? O sea, que... No, no hay problema. Después ves el video. Igual es una horita nomás. ¿Listo? Listo, profe. Pero, ¿igual habría falla o...? No, yo no voy a llamar lista. Si ese día es el workshop, no... Entonces, yo no llamo lista. Vale, profe. Listo. Vale. Bueno, chao. Eso creo que gracias. Bueno, hasta luego. Bueno. Gracias.